Una menor de iniciales SDR de 17 años se quedó dormida al interior de un mototaxi después de ingerir bebidas alcohólicas en exceso en compañía de tres jóvenes. Los vecinos de inmediaciones del Girón, Huánuco y Comuneros alertaron sobre este hecho al ver a los jóvenes consumir bebidas alcohólicas en plena vía pública, con música a todo volumen y con una menor de edad. Muchachón, ven, 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 suéltale, 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 mira, le estás haciendo daño, ya, no le toques mejor a la flaquita, ya, baja, ven, baja, ven, baja, ven, baja, contigo, no, bájese. Agentes del Serenazgo de Huancayo al llegar al lugar intervinieron a tres jóvenes quienes se negaron a identificarse encontrando a la menor dormida en una de las unidades de los mototaxis de placas 6872AA, 29589F y 24895A estacionada. Este fin de semana al llamado a nuestra central telefónica del centro de monitoreo y videovigilancia, personal de Serenazgo de Huancayo se constituye a la intersección de los girones Huánuco y Comuneros, donde se observa a tres mototaxis de color azul, donde al interior de uno de ellos se encontraba una fémina durmiendo, donde al despertarla refiere que tenía 17 años de edad, por lo que fue trasladado a la comisaría de Huancayo en patrullaje integrado para la diligencia del caso. La menor, al ser reanimada, no podía articular palabras y se encontraba visiblemente en estado de ebriedad. Según los jóvenes, uno de ellos sería la pareja de la menor. Finalmente, todos fueron trasladados hasta la comisaría de Huancayo, sección familia, para las investigaciones del caso. ¡Gracias!